Hemos escuchado dos lecturas, la primera lectura y en el Evangelio, también el Salmo, que estamos muy acostumbrados a escuchar. El peligro de las lecturas que hemos oído muchas veces, de los pasajes de la Biblia que ya nos suenan, es que automáticamente, sin darnos cuenta, desconectemos. O que automáticamente les apliquemos la interpretación o el significado que ya nos sabemos. ¿Qué peligro tiene esto? Pues que no nos damos cuenta de que la palabra de Dios, o se nos olvida, o no acogemos la palabra de Dios como palabra viva y eficaz, operante. Palabra viva porque es Cristo resucitado quien nos está hablando en su Espíritu Santo. No es simplemente un texto que está escrito de hace mucho tiempo, sino que a través de la palabra Dios te habla a ti hoy, y nos habla a esta comunidad reunida en la Eucaristía hoy. Y por tanto, no podemos siempre, está claro que necesitamos conocer las interpretaciones de la Escritura, pero está claro también que tenemos que abrir el corazón a saber qué me está diciendo Cristo a mí hoy a través de su palabra. Y esto nos lo enseña el Espíritu Santo. Es una palabra viva. Y lo segundo es que es una palabra eficaz. ¿Qué significa que es eficaz? Pues que lo que se proclama se realiza. Y mirad, hoy en la primera lectura se ha proclamado algo muy importante, y es que aunque toda la humanidad está atada al pecado desde los inicios, por Cristo, igual que del delito de uno surgió la muerte para todos, en Cristo y en su justicia, gracias a Él, todos hemos sido salvados, todos hemos sido hechos justos. Y por tanto, esta frase que tanto escuchamos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Normalmente nosotros nos aplicamos esta frase en nuestra propia vida, que es verdad que también acontece así cuando nos abrimos a la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero es que esto ha acontecido en la humanidad entera. Entonces, escuchar esta lectura hoy, en tu vida, puede ser una palabra de gran esperanza, para ti y para el mundo entero. Y es la esperanza de que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida, de que la muerte no tiene la última palabra en nuestra vida, de que nuestros errores, nuestros metedoras de pata y también los problemas del mundo, las guerras, las calamidades, no tienen la última palabra en nuestra vida. Porque gracias a Jesucristo está prometido que sobreabundará la gracia y que igual que muchas veces vemos reinar el pecado a través de la muerte en nuestra propia vida y en la vida de los hombres, nuestros hermanos, también reinará la gracia por la justicia para la vida eterna. Que aunque experimentemos nuestras caídas, nuestros pecados, nuestras fatigas, nuestros cansancios, que las cosas no salen como esperamos, nuestras luchas interiores, etc., 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 se nos invita a levantar la mirada, a saber que estamos en camino, que la vida eterna está viniendo hacia nosotros y, por tanto, a vivir en atención, a vivir en vela. Ahora, lo que nos decía Jesús en el Evangelio, en medio de las dificultades de la vida, en medio de los pecados, en medio de las guerras de este mundo, en medio de las injusticias, ¿a qué nos llama el Señor? ¿A lamentarnos? ¿A quedarnos mirándonos el obligo? ¿A quedarnos quejándonos? ¿Ay, qué mal está todo, chica? Pues sí, la verdad es que está todo muy mal. ¿Eso es ser cristiano? No. En medio de todos estos acontecimientos, ¿a qué nos llama el Señor? A levantar la mirada. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. ¿Quién tiene ceñida la cintura? ¿Qué significa tener ceñida la cintura? En la época de Jesús, la gente llevaba un manto, perdón, llevaba como vestido una túnica y el manto encima. Cuando uno estaba descansando, podía quitarse el cinturón de la túnica y estar por casa tranquilamente. Pero cuando uno tiene que ponerse en camino, necesita ceñirse la túnica para no tropezarse y caerse. ¿Qué significa que por la noche el Señor esté hablando de estos criados que aguardan a que el Señor vuelva de la boda? ¿Qué significa estar con la cintura ceñida? Estar preparado siempre para salir en camino. No quedarnos en la burguesía, no acomodarnos en la situación en la que estamos. Le dirá Jesús a este que quiere seguirlo, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene. ¿Dónde reclinar la cabeza? Estar siempre atentos, saber que nuestra vida, que nuestro descanso no está en esta tierra. Ahora, ¿a qué estamos esperando? ¿A tener un momento, un lugar, un tiempo, una meta para descansar aquí por fin de nuestras fatigas? Pues mira, nos equivocaremos. Porque nuestro descanso no llega en esta tierra, nuestro descanso llega después de nuestra muerte. Esto decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando le decía, Madre, ¿no descansa un poco? Decía, ya descansaré en el cielo. Lo mismo que dice Jesús, mientras es de día tengo que trabajar. Mi Padre y yo siempre estamos actuando, cuando sea de noche, ya descansaremos. Como Juan Pablo II, en aquel viaje apostólico, cuando le preguntaron al Santo Padre, ¿está cansado? Se quedó así y dijo, no lo sé. No sé si estoy cansado o no estoy cansado, no lo sé, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Encendidas las lámparas. Si recordáis la parábola de las diez vírgenes. Las lámparas encendidas con el aceite que no se agote. Este aceite de las lámparas es la fe y es la gracia de Dios que se nos da por el Espíritu Santo. Estar siempre viviendo en gracia de Dios. Siempre con la luz de la fe en medio de la oscuridad de las noches de este mundo. Atentos, en espera, a que el novio vuelva de la boda y mirada. Es preciosa la imagen. Bienaventurados los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Los encuentre despiertos en mitad de la noche. Y fijaros, ¿eh? Dice que son criados. Dice, pues a estos criados, el Señor cuando llegue, Él mismo se ceñirá para el servicio. Los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Nos está hablando de la vida eterna. Tranquilo que descansarás. Si tú puedes amar y servir, si tú puedes hacer algo por los demás, si tú puedes hacer obras de misericordia, es porque el Señor hace esto contigo. Porque Él es quien la noche de la última cena se ha ceñido, te ha hecho sentarte a la mesa y te ha servido. Porque Él es el que en cada Eucaristía te invita a sentarte a su mesa y te sirve a través de su iglesia, a través del sacerdote. Te sirve la palabra, te sirve a la liturgia, te sirve su cuerpo y su sangre, para que tú puedas comer y descansar y recibir ya una pregustación del cielo, que es a donde estamos yendo. Pues pidamos, hermanos, en esta mañana al Señor que nos conceda esta actitud, que en medio de los acontecimientos de los avatares de este mundo, también de nuestros propios pecados, nos conceda levantar la mirada, vivir en la esperanza, de que aunque parece que el mal reina en este mundo, el amor y el poder de Dios tienen la última palabra y que, por tanto, no nos enredemos en las cosas de este mundo, ni en las quejas, ni en los lamentos, ni en los miedos, ni en... No, no, no. Ceñida la cintura y encendidas las lámparas. En mitad de la noche y de la oscuridad de este mundo, los cristianos, con la cintura ceñida para ponerse en camino, con la cintura ceñida para servir a los hermanos y con las lámparas encendidas, viviendo en la oración, viviendo en la plegaria, viviendo en la acción de gracias, viviendo en la fe, viviendo en la gracia de Dios que se derrama en nosotros, que estamos llamados a acoger y que cuando la perdemos estamos llamados a recuperarla en la confesión. Que el Señor así nos lo conceda. Amén.